Gracias por ver el video. El mundo del gimnasio, llevamos muchísimos años entrenando y hemos visto de todo, hemos pasado por todo, hemos estado en diferentes gimnasios, diferentes salas, diferentes entrenadores, diferentes corrientes, más científicas, más rollo bro de toda la vida, en fin. Tenemos aquí un pequeño guión, entonces, pues bueno, a modo de guión intentaremos seguirlo, pero esto puede ir o puede salir por donde sea. Entonces, la primera pregunta que tenemos por aquí es cómo os iniciasteis en el mundo de los hierros, por aquí, en el mundo del gimnasio, ¿no? Vemos aquí a Jesús Amalaje, conocido por todos. Efectivamente. Y bueno, que empiece él, que ya tiene experiencia en los micrófonos. Bueno, a ver, no, vengo completamente con las preguntas sin preparar ni nada, o sea, suerte, pero bueno. Pues así. Como mira de riojillo, el guión, el guión, el guión, el guión. No, si aquí la respuesta no está. Ya, ya, no, pero digo, a ver, vale, la primera pregunta, ¿cómo empecé en el mundo de los hierros? Pues bueno, esto fue casi en el medievo, entonces, muy bien, no sé cómo empecé, me imagino que... Efectivamente, con Nacho empezamos juntos. ¿Cuántos años cumplimos ya? No se puede decir hoy, eso también. Bueno, es el cumpleaños de nuestra vida. Es decir, que hoy es mi cumpleaños, cumplo 30 años. ¡Cumpleaños! Bueno, no se puede decir. No, cumplo 30 años, se puede decir. No hay ningún problema. Podríamos decir que yo empecé en el mundo de los hierros con Nacho empezamos a los 17 años. 16, 17 años. Y eso será en 1936. Y seguimos todavía aquí. Hemos cambiado, bueno, hemos ido por diferentes gimnasios, como has comentado, y bueno, hemos probado todo tipo de técnicas, todo tipo de ciencias. Bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué llegaste a parar un gimnasio? ¿Y el por qué? ¿Por qué? O sea, yo levanté un día y digo, voy a ir al gimnasio, no sé por qué. Bueno, que lo diga Nacho, porque muy bien, muy bien. Estaba buscando una razón, pero ha habido tantas razones a lo largo del tiempo. Estar mamadísimos, ya está. Sí, efectivamente, efectivamente, quería estar mamadísimo. Es la misma razón que tienes ahora. Exacto, la misma, exacto. Pero ahora sin madurar, casi. Sin madurar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando tienes 17 años, ¿qué objetivo vas a tener? Pues no. Pues eso, estar mamadísimo. Que se te vea fuerte. Con la chavala. Tampoco, pues eso, para ligar más y tal. Tampoco tienes otra pretensión. Y bueno, yo tuve la suerte o la desgracia de que mi primer maestro con Nacho que nos cogiera fuera... Es la suerte. Bueno, vamos a decir que es la suerte, ¿vale? Porque sí que es verdad que nos inculcó unos valores... Buenos. Que a día de hoy son buenos, ¿eh? Y lo agradezco en verdad. Hombre, yo creo que todos aquí me parece que hemos empezado con él, ¿no? Bueno, yo no sabía si tú, a lo mejor... Yo no, yo con mi tío. Pero vamos a decir su nombre, ¿no? De esa persona. Sí, sí, sí. Todos empezamos con Uge. Nuestro mentor. Nuestro gran mentor. Que de todo barbastro, en realidad. Sí, somos todos un poco hijos del Zeus, por así decirlo. En los 90 a entrenar, ha ido con él. Me acuerdo que había como dos corrientes cuando te apuntabas al gimnasio, que era, ¿quieres entrenar pesas a muerte? Tienes el gimnasio Zeus. Y, bueno, ¿quieres hacer un poquito...? Había otra opción, bueno, pues más light o más ligera. Bueno, no era lo que íbamos buscando nosotros en este caso. Entonces, claro, todo el que a lo mejor ha seguido un rollo un poco más potente en las pesas, levantamiento de pesas y demás, pues probablemente haya pasado por las manos de Uge, ¿no? De Uge y de Lola, que también estaba por allí. Así es, sí. Sí, nosotros empezamos un poco así suave, pero nos cogió muy poco tiempo. Suave y muy poco. Porque enseguida nos empezó a inculcar Uge la disciplina del entreno diario y al poco tiempo nos llevó a competir, de hecho. Estuvimos competiendo. Estuvimos competiendo en 2001, puede ser. Creo que tengo el diploma ese. Bueno, no me acuerdo. Competisteis en powerlifting, ¿no? Pero éramos menores cuando competíamos. Sí. Sub-18. Sub-18. Sub-junior. O sub-20. O sub-20. Bueno, me gusta. Han cambiado las categorías. No me acuerdo, pero vamos, que yo creería que con 17 años. Sí. Fuisteis a Almacellas, ¿no? A Igualada. A Igualada. Sí, campeonato de España, sí. No se conocía mucho. Y mira que yo también he estado el tiempo allí, pero... Pero tú también hiciste algo, ¿no? Algo de banca, un movimiento único en Almacellas, ¿o no? Sí que fui... Sí que me parece que fuimos un día, pero me parece que no llegué a hacer nada, ¿no? Aquel día. Sí que me fui por acompañar o alguna cosa así, o bueno, esto que te quiere engañar un tiempo. No, pruébate. Te toca. No lo acabé de ver muy claro, me parece. Hombre, pero con la experiencia, pues... A ver, para esa época no había... El juego es distinto. Claro, no es como ahora. Es que ahora mismo... Es que ahora es un cambio abismal. Está todo más indicado. Antes éramos cuatro en la categoría cinco. Claro, pero es que tú piensas una cosa, un detalle. Antes íbamos con un Alcatel de tapa, que no tenía ni pantalla. Exacto. Y ahora todo el mundo tiene un móvil con YouTube, con redes sociales, y hay una avalancha de información, que es incluso sobreinformación. Eso luego hablaré, pues, de ese tema. Sí, sí. Claro, sobreinformación. No, de las nuevas generaciones y todo esto. Sí, aquí hay una... Ya nos van poniendo algún comentario y pone, mi hijo tiene 17 años y ese no es objetivo... Uy, se me ha pasado. Bueno, no sé cuál es el objetivo. Bueno, estamos un poco... No todos son iguales. Está claro que todos son iguales los objetivos, lógicamente. Yo, de hecho, yo empecé con 17 años y empecé por una lesión en la rodilla porque yo jugaba al fútbol. Entonces, bueno, es cierto que este mundo del power que estaban hablando a lo mejor no lo tenía yo tan conocido porque yo estaba jugando al fútbol. Entonces, bueno, me lesiono la rodilla, tengo que ir al gimnasio y voy porque necesito rehabilitarme, rehabilitar mi lesión. Y, lógicamente, sabemos que el gimnasio tiene muchas posibilidades que no solo sirve para ponerte grande. También te queríamos comentar que esto es un coloquio aquí que tenemos que es un poco también... Dramatizado. Exacto, es universal. Esto está en parte dramatizado. Hay diferentes objetivos. Que dramatizamos un poco para que se haga más ameno, ¿eh? Tampoco esto es la dicta. No somos cátedra, ¿eh? No, 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 por Dios. Para nada. Bueno, no somos ejemplo de nada. Por eso estamos aquí. Bueno, estamos dando nuestra opinión todos, eso es. Hablamos de nuestras experiencias. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me dejaba ni... Explico un poco mi... Sí, claro. Mis inicios a mí no me dejaban ni al gimnasio. Estaba como muy mal visto dentro de mi casa. Y yo no pude... ¿Tú eres el gimnasio? No. Ambos. Y claro, ¿no? Pues yo hasta que no fui a la universidad a una... A la residencia que teníamos gimnasio, con 19 años, no pude... No pude ir a... No pude ir. Y lo que hice fue... El primer día que me dejaron mis padres, al día siguiente, bajar de cabeza al gimnasio en zapatillas de hipolcasa. Probar todas las máquinas y al día siguiente reventamos. ¿Y cuál era tu objetivo? Yo... No sé. Mi objetivo era... Ponerme fuerte y levantar mucho. Porque yo solo pensaba en levantar mucho. Porque mi tío levantaba mucho y estaba fuerte. Y yo veía que había que levantar mucho para ponerme fuerte. Eso es lo que yo asimilaba en mi cabeza. Que seguramente no es así. Bueno. O hay otras maneras. Y lo cogí con gusto y hasta el día de hoy. Muy bien. Y... Fui pasando por diferentes gimnasios. Ya se normalizó la situación y... En mi casa y... Creciste. Y ya no podían decirte lo que tenías que hacer. Ya no. Aceptaron pues que era algo que me gustaba. Me apasionaba y... Y seguí. Está bien. Intentando levantar fuerte y ya está. No hay más. ¿Tú, Jorge? Yo... Bueno, yo es que lo acabo de decir. Yo empecé con el tema de... Por el fútbol. Por la rehabilitación de rodilla. Y... Y aquí me quedé. O sea... En fin. Me empezó a gustar. Es verdad que te coge pues lo que vamos a hablar. Al final con 17-18 años que te está cambiando mucho el cuerpo. Y... Y es cierto que te gusta verte bien. Y notas que con ese tipo de ejercicio... De ejercicio en el gimnasio. Pues lógicamente... Eh... Tu físico mejora. Mejora. Tu musculatura mejora. Te ves mejor. Eso te retroalimenta mucho. A que sigas entrenando. Mi lesión de rodilla. Pues se... Se pudo subsanar. Vamos a decirlo. Yo seguí jugando al fútbol a la par. Pero llegó un momento en el que... Pues bueno. Eh... Había que tomar un camino. Y... Y por aquí... Por aquí seguimos. ¿No? Con el tema del gimnasio. Se te ha ligado, ¿eh? Se me ha ligado, ¿eh? Pero bien, se te ha ligado. Se me ha ligado, ¿eh? Se te ha complicado. Ahora ya a ver cómo salimos. De eufobia a una profesión, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Eh... Venga, más cosas. ¿Qué más nos ocurre por aquí? Que tenemos varios... Varios temas planteados. ¿Qué tema es el siguiente? Por ejemplo, habéis probado ahora últimamente una rutina, ¿no? De... De Power. Eh... No sé qué... Qué sensación es porque a lo largo de... De toda la trayectoria que llevamos... Eh... Entiendo que, bueno, todos hemos probado diferentes rutinas y que ahora quiero entrenar más fuerza, ahora quiero entrenar más no sé qué. O simplemente entrenabas lo que te decían y tampoco sabías por qué. A veces no tenías una rutina en concreto. Porque yo no me acuerdo de tener una rutina allí, por ejemplo, en tiempos cuando empecé. Eh, no, toma, haz esto. Sí, sí. Yo, de hecho, me atrevería a decir que yo, por lo menos en mi caso, pasaron diez años entrenando hasta que me interesó aprender. O sea, sí, es sencillo. Eso es claro. O sea, al principio, pues, bueno, lo que me decía Uge y con eso, pues, a misa. Y lo seguí a muerte hasta que llegó un momento que, bueno, ya me independicé un poco de él y empecé un poco a intentar aprender, a ver cosas. También ahora es mucho más fácil aprender que antes. Y, bueno, y eso. Cuando estaba pensando que mi trayectoria es al principio hacíamos power, un power puro también, pero más basado en lo que es vieja escuela, que se llama. Luego, cuando dejamos a Uge y nos pusimos por nuestra cuenta a entrenar a nuestra manera, nos pasamos a hipertrofia. Estuvimos también muchos años a hipertrofia. Y esta última temporada de nuestra vida pues hemos hecho power otra vez. De las manos de otro tipo de profesor más joven y más técnico, podríamos decir, a lo que es lo de Aura. Sí. Hola. Soy yo. Que es este señor de aquí. Y, bueno, muy bien. La verdad es que, bueno, todo tiene su... La verdad es que yo no me acuerdo de estar entrenando. Cuando estaba allí, digo, pues luego cuando se me lió, lógicamente, pues te empiezas a investigar, empiezas a estudiar y ves que hay diferentes formas de entrenar para según los objetivos que tengas. Pero que yo antes no me acuerdo de entrenar por un objetivo en concreto de... ¿Estoy entrenando para powerlifting o estoy entrenando para culturismo? No, no. No había... En realidad... En realidad... No sé si es que estaba todo mezclado o no le entraban o no había tanta especificidad. Yo creo que esté en mano porque es que en realidad era un entrenamiento planteado que los cánones de los entrenamientos de hipertrofia se cumplían. Era sobrecada progresiva, comer mucho... Tampoco era tan... como es ahora, que es muchísimo más medido, que explican todo el dedillo. Ahí era... un poco concepto. Sí, sensaciones, concepto... Y era entrenar duro, te ibas regulando los pesos y comer. Era ahí todos los días como si fuera el último. Sobre todo lo que más... lo que mejor se valora, lo que más yo valoro después de esto es una capacidad o una forma de pensar que te inculcan, capacidad de sacrificio, eso es lo que son... pues a veces la gente tiene sobreinformación en muchos sentidos, pero luego le falta eso básico que es. Sí, los valores básicos del deporte. La disciplina... Oye, venga va, lo voy a entrenar duro y voy a... Y a veces no, tengo que hacer técnicamente todo tan bien que al final se pierde todo... Se desvirtúa un poco. Se desvirtúa un poco y a veces es tan sencillo como venir y entrenar y te vas a casa diciendo entrenado fuerte y bien. Sí, que ahora a lo mejor lo que sé... Hay mucha gente que está en lo último, digamos, de la pirámide de importancia, ¿no? Porque al final sin disciplina, constancia... Son pequeños barros. Y hacer las cosas bien. Así que está claro que si ya los tienes, pues bueno, cuanta más información va saliendo, es cierto que se va afinando de alguna manera las herramientas que tú tienes para conseguir un objetivo o conseguir otro. Porque ahora mismo pues si estamos... Estoy entrenando para Power, pues probablemente no se hayan empleado los ejercicios de la misma manera que se pueden emplear para una persona que está entrenando culturismo. Culturismo, es cierto. Incluso los accesorios o no los tomas igual. Un accesorio en Power que un ejercicio como tal en culturismo que va a una zona retrasada que tienes en tu musculatura que le tienes que dar la máxima importancia por tontería que parezca el movimiento, ¿no? como en el Power no es así en la sentadilla, tienes que hacer la sentadilla como Dios manda. En Power hay unos básicos y ya está. Y trabajas enfocándolos al básico. Es lo bueno del Power. Lo Power es levantarlo. Sí. Se nota mucho también cuando tú tienes sensaciones luego en casa, antes cuando hacíamos hipertrofia, pues tienes agujetas todas las semanas en un montón de sitios y ya está. Ahora en Power... Tienes todos los días. No, no tienes agujetas. Lo que tienes es dolores en diferentes puntos de tu cuerpo. Rodilla, hombro, lumbar. La hernia. Vas teniendo dolores. Vas esquivando la hernia. No, no, pero no es... Engañándonos. Pero no me refiero... Es diferente. Es un dolor diferente. No digo que sea malo ni que... Más profundo. Es un... Sí. Más de sentimiento. Más agrio. No, sí, sí, sí. Y bueno que... ¿Habéis notado la diferencia de, por ejemplo, vosotros de haber trabajado diferentes métodos a trabajar de esta manera que hemos trabajado nosotros con el powerlifting? ¿Qué diferencias habéis notado? Pues muchas, claro. Pero no de bien o mal, sino sensaciones. No, pues eso es que es un concepto completamente diferente. En realidad, a ver, hacíamos entrenamiento de fuerza pero ni mucho no estaba tan pautado y tan guiado que eso está de puta madre, porque coges y tienes todo ya puesto en un papel y es que no tienes que pensar. Cuando veníamos de otros financieros o otras disciplinas era un poco... Te lo miraban ellos pero al final no era lo mismo tan planificado. O sea, quizá no era tanta información o era... Es lo que te digo. O sea, yo creo que me quedo con que te amueblabas la cabeza en el sentido de esfuerzo, sacrificio, trabajo duro y constancia y luego esto sí que ha sido un cambio... Te pones en manos de una persona que tal. Aparte que tienes toda esa base encima puedes tener el mayor vendimiento teórico que hayas podido estudiar y la verdad que hombre, el resultado es muy bueno. Claro, es muy difícil de comparar. No, no, no. Es una comparación. Ah, vale, vale. Es que es... Me llevan las cosas de manera arreglada. Probar, sensaciones. Yo también he entrenado por sensaciones. Claro, es que has entrenado por sensaciones. Ahora entrenas todo pautado, supermedido cada día. Y funciona. Y funciona, claro. Pero es que es la base, claro, si lo tienes todo tan medido, tan guiado y tan especificado para ti... Bueno, es para rendir, claro. Entonces muestra que es una ciencia al fin y al cabo. Por ponerte un ejemplo. Bueno, no es una ciencia exacta pero bueno... Pero más o menos es que las cosas... Cuando hay estudios que se hacen de estos es porque se puede... Porque hay ciencia detrás, Sí, se puede cuantificar. Claro, por ponerte un ejemplo para que veas un poco la comparativa. O sea, yo por ejemplo en banca estaba muy estancado y quizá era porque teníamos un sobreentreno muy probablemente. ¿No? Eso se lo te da cuenta. Bueno, no sabiste frecuencia 3 de banca, ¿eh? Sí, no, pero te he entrenado mucho más antes. O sea... Jor. No, yo me refiero... No me refiero a... No me refiero a diario. O sea, si no... Lunes, pecho, martes. Sí, pero... Dices pecho. Tres series. O sea, se reserva. Torso, pierna. Torso, pierna. porque vale, hacemos tres series, pero son testiradas. Y se reserva. Está. Sí. Antes era un día a muerte. Estás ahí y te repasas todas las máquinas y tienes el pecho cuatro o cinco días con objetos. Y para acabar te haces un finisher de flexiones. Y se vio un salto, ¿cuánto eran? De casi 10 kilos o de 12 kilos. 15 casi. 145 comparada. 15 kilos respecto a cómo venía entrenando. Pues mirad si es efectivo, ¿no? O sea, ahí está. Claro, porque está al descanso. Claro, yo no lo entendía porque también era el concepto de decir, tía, estoy descansando demasiado. Pero hay que reconocer que funciona y funciona muy bien. A mí se me costó mucho comprender el tema de guardarme cuando vine del Zeus directo aquí me costó mucho entender que me podía ir a casa sin estar cansado. Y había entrenado igual. Claro, eso es para la fuerza y poco a poco. Claro, claro, claro. Hay que concretar que esto es para fuerza y es para este entreno, ¿eh? No vale para hipertrofia o no vale para otro tipo de terapia. A mí me pasa un poco igual. yo cuando pensé estaba solo, estaba en el... Parece que vienen de la sala de pesas, ¿eh? A criticar. A ver, porque aquí tenemos también... ¡Hombre! ...experiencia. Va a venir un extranjero. Échate un poquito para que tenga... ¿Qué tal, my friend? Preséntate y de quién eres. Que se le vea en el stock, malajeo. Que lo tapas. Ah, vale, que no ha llegado todavía. Ahora se ha apuntado. Que va con un poquito de delay. Échate para dentro. Bueno, pues volviendo un poco al hilo, yo cuando empecé era todo una residencia de Jim Bross, ¿sabes? Todo el mundo hacía pecho. Ni Cristo hacía pierna. Claro, la banca siempre estaba ocupada y el primer día que me metí en la banca cogí la barra que eran barras de musculación de 12 con dos discos de 3 y no levantaba una mierda. Y dije, pues esto hay que hacer algo. Soy muy racional y empecé a buscar información de cómo entrenar, de qué modo... Se está un poco allá. Tranquilos, a ver, hacemos un pequeño parón en este podcast que nos colocamos bien que se nos vea porque claro... La cámara se ve, lo que pasa es que en Instagram a Borja no se le veía muy bien porque Malaj está un poco en medio. No, 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 por detrás. Ahí más o menos está bien. Si Malaj encuentra el sitio... Ahora sigue... Tío... Bien, apretados, perdón. Vale, vale, estamos. Bueno, pues eso, buscaba la información yo y me intentaba formar yo porque no tenía ningún referente ni ningún entrenador, lo poco que te decían los amigos, pero claro, te lo decían para hacer pecho. Era la única disciplina que había en el gimnasio. Yo no había hecho ni peso muerto ni sentadilla ni nada y encontré unos planners de rugby, de Argentina, no sé qué y empecé a hacer lo que había allí que estaba todo secuenciado por porcentajes. Me acuerdo que en un mes estaba haciendo 100 en peso muerto pero unas chepadas del horror. Yo de hecho no me acuerdo nunca hasta ahora que viene a la cabeza cuando estábamos entrenando con Ruge yo no me acuerdo de hacer sentadillas ni peso muerto nunca y ahora no lo sé si es porque no me lo ponía él o porque yo era de los típicos que yo entreno a fútbol no hago piernas pues seguro porque me acuerdo de hacer sentadillas al fallo y descendentes y todo. Sí, pues es que no me acuerdo tú sí que hacía sí que hacía pierna pero lógicamente pues a lo mejor más las maquinetas o alguna cosilla de estas así pero no había un sitio de hacer peso muerto como tal o sentadillas como por ejemplo se está viendo ahora en los gimnasios que son movimientos que gustan que se trabajan y luego mucho sobre todo con el tema del power claro ahora está más de moda yo tenía ahí dos palos de hierro y poníamos ahí la barra y sin topes ni nada si te caías tiraba las pesas ahí las palos a reventar vamos a presentar a nuestro invitado ¿no? bueno vamos a presentar a Borja ¿me presentáis o me presento? presentate tú y vamos a hacer lo mismo ¿cómo te iniciaste en el mundo de los hierros? de los hierros ¿por qué empecé? me llamo Borja hola ¿de dónde eres Borja? de un poco de agua soy de Asturias pero por circunstancias del destino acabé en Huesca y ¿cómo empecé? es que yo soy el típico niño pequeño que no jugaba al fútbol jugaba al rugby pero si tienes 30 años ¿solo? ¿solo? no 33 no vamos a 6 y y como lo que dijo antes Stripby por ejemplo los planes de Power los sacaste de un una planificación de rugby ¿no? sí de y nosotros cuando nosotros empezamos en rugby que empecé en cadetes no todavía no nos habían metido dentro del mundo del gimnasio pero a medida que íbamos avanzando de categorías ya cuando te metías en juniors y senior sí que había que tener una planificación de de básico claro claro porque si no te quedabas atrás y no podías no podías competir y porque ahí aunque aún el más digamos la demarcación más ligera vamos a decir así aún se necesita sí hombre en el rugby antiguo bueno antiguo el de hace unos años sí que podías ver a todos los los delanteros siempre se llamaron gordos sí pero eran mastodontes y luego los los traseras esos chavales antiguamente sí que eran por el centro el y los demás menos los salas y el y el 15 que es alzajero que podían ser delgados pero el resto sí que estaban bastante fuertes pero últimamente ya cambió eso el rugby hace 5 años ahora están todos fuertes ahora están todos fuertes están todos nomadísimos y corren que te cagas hasta le creer que este que es pequeñísimo el rubiete y empezaste simplemente porque te lo obligaron allí no lo que pasa que por ejemplo en Asturias bueno aquí también se llevan el equipo este de quebrantabueso es hacerlo de las escuelas tú tienes un equipo de fútbol uy el fútbol perdón rugby fútbol inglés grita grita y pues siempre se coge más o menos a los que son más jóvenes pero que tienen experiencia y forman un equipete y van recorriendo los colegios de la ciudad eso está guay y llegaron yo me acuerdo que estudiaba en un colegio de cura son los dominicos y una vez llegaron allí y estábamos en el recreo y llegaron allí de sorpresa y soltaron un balón de rugby a ver que sabéis hacer con estos chavales adorar al dios pero más que soltaron eso y decía claro la gente se queda es que esto lo vota como una pelota y luego sí que en la clase de educación física pues te daban la primera charla y demás porque también había esas escuelas también las había en voleibol en balón humano y demás y ahí empezamos a entrenar y demás el equipo se llamaba el cooper y que era casualidad de que en mi ciudad en Oviedo había dos equipos el Oviedo que ahora se llama el Real Oviedo Rugby y el Cooper lo que yo no sabía es que el Cooper era la escuela de la Universidad de Oviedo no te líes no te líes no te lo digo se hacía un repaso resumiendo resumiendo después dice la comunión resumiendo 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 y la programación que sabíamos pues era igual que la que se dice tú muy bruta llegaban momentos en que las descargas no existían sí, sí yo no la descarga no la conocía hasta hace dos años cuando llegabas al tope eran incluso porcentajes de hasta el 110% de lo que podías levantar y aguantar la bajada y tenías dos spots a los lados ostras, sí eso que grande eso que hemos llegado a hacer porque se supone que eso en la antigua escuela te decían que ganabas fuerza sí, sí porque claro tú te hundes al mundo allí lo que se llamaba ¿cómo se llamaba? ¿cómo lo llamaba? pero las forzadas las forzadas correcto las forzadas de toda la vida hemos hecho forzadas ¡me toco forzadas! ibas a buscar a Lola pues nada venga ya te voy a ayudar te has estancado negativas forzadas no pasa nada es que te has estancado eso es que tienes que mover más peso es que movís poco peso lo que se ahora se hace como el mes de picking pues antes la última semana de picking sería coger ya ya sabías más o menos cuál es la altura de R&D y todo este te venía el programa el entrenador y te decía pues ahora tienes que coger un 105 o 110% dos spotters te las sacaban y la aguantabas la aguantabas lo que podías hasta que ellos te la levantaban y así ni fórmula de Eple y este ni nada para estimar el RM nada eso es lo que tenemos nosotros te digo que nosotros teníamos un entrenador un poco escéptico porque era así este tío sí que era vieja escuela vieja escuela y en rugby también se trabajaba mucho cardio y este tío era capaz o sea también se me cogía mochilas y se abriginaba de piedras las tradas la hace sentadilla con la barra larga iba a correr con ella eso le ponga ¿y qué más? bueno los típicos ejercicios de tirar por peso corriendo con un neumático lleno de material para ganar potencia tirar de trineo va muy bien pero eso era un entrenamiento donde se enfocajó al rugby ¿no? entiendes eso claro para ganar potencia sobre todo cardio y por ahí no sabía ni qué quería decir el rugby a ver el rugby es un deporte que es eso del cardio en el rugby es un deporte que se ve abajo abajo hay gente haciendo cosas que creo que es cardio pero en el rugby si que hacíamos mucho cardio tenemos que tener bastante pulmón porque no es como el fútbol que tú puedes dar un pase parar es también sí es mucho más de cárbicos en el rugby también necesitas un poquito en el rugby muchísimo más en el rugby te ten en cuenta que son 15 personas subiendo en bloc hacia arriba y si hay que bajar sube las 15 personas a lo que va atrás no se pueden quedar uno más adelante te tiran te caes te levantas vuelves corres esprintas bueno venga pues muy bien como usuarios de dilatada experiencia que pone aquí que se puede decir usuario de dilatada experiencia en los gimnasios a los chavales que empiezan 16, 15 que empiezan a asomarse como nos pudimos asomar nosotros por los motivos que sean al gimnasio que recomendación en base a todo lo que hemos vivido ya para que bueno pues de alguna manera puedan ir un poco más rápido en lograr objetivos que hemos podido hacer nosotros porque nos ha tocado lidiar con lo que nos ha tocado y nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado y agradecidos pero bueno sabiéndolo ahora no se que le podemos decir a la gente bueno yo tengo una valoración que podría dar personal yo le diría a la gente que quiera empezar en el gimnasio lo primero que no vea internet así de sencillo es buena lo primero lo primero que cree una disciplina y un hábito que es venir entrenar y que disfrute del proceso ya habrá tiempo de estar grande definido fuerte ya habrá tiempo porque esto no viene de un día para otro lo que hay que crear es la disciplina y la constancia si tú miras mucho en internet lo que te va a pasar es que vas a tener una sobreinformación de un montón de cosas frustraciones vas a ver cuerpos dopados hay que decirlo y claro te va a generar una ansiedad de querer estar como ellos cuando eso no lo van a conseguir y menos en poco tiempo entonces que se pongan que se pongan en manos de alguien que sepa pero alguien que sepa y lo tengan en persona ya sea Jorge Trippiana quien sea o cualquier gimnasio si cualquier gimnasio claro hablo en este caso porque estamos aquí pero exacto que se pongan en manos de alguien y que se dejen llevar y creen esa disciplina ya habrá tiempo de aprender de informarse de ver hacia donde quien es y quien ir para la fuerza hipertrofia lo que quieran primero que empiece claro y sobre todo importante que todavía a día de hoy a mi edad tengo que ver se me hincha las venas cortármelas o dejármelas largas pero es que que todavía tenga que explicar a la gente lo que es un carbohidrato con 30 y pico años hablo de gente ya adulta o te vas a explicar lo que es una proteína lo que tengas que explicar la base de los macronutrientes hombre pues bueno si un poquito que sepan lo que es alimentación lo básico hombre si hemos hablado de los chavales pero si que es cierto que se podría extrapolar también a cualquier persona que quiera empezar en el gimnasio quien empieza como tiene que hacer o que hay que estudiar bueno estudiar claro porque al final esto es una base de 3 ya lo sabéis entrenamiento descanso y comida y gestión del estrés eso es descanso venga no Diana solo 10 más la ciencia científicos si bueno pero un poco resumiendo eso te baja el río pero bueno un poco resumiendo yo es lo que yo diría para empezar si yo soy de la misma opinión y para complementar un poco porque al final somos de la misma escuela pero yo creo que son principios básicos ya lo hemos comentado antes y luego es eso que la sobreinformación que hay ahora no ayuda ahora vivimos en la época de la inmediate la gente lo quiere todo yo lo que añadiría es que tengan mucha tranquilidad porque sin tranquilidad no van a conseguir nada es que la gente quiere magia muchas veces te vienen oh y tú estás muy fuerte que te tomas bro tú que te tomas bro te dices ya ya si lo que me tomo yo 15 años entrenando con un animal y comiendo con un animal y muchas cosas que hemos hecho mal pero bueno al final es lo que te digo nosotros tenemos la ventaja suerte o desgracia que nosotros nos apuntamos a gimnasio sin saber nada de redes sociales ni nada fue un poco vocacional podemos decirlo pero bueno entras en el gimnasio y no es porque te han dicho vete al gimnasio no queremos ponernos fuerte vamos a la gimnasio pero ahora es ahora es mi Instagram hostia del Obed no sé qué el otro estaba malísimo guay esto es todo mola si porque ahora consumes mucha información y te parece que sabes cómo se hace si te ves a eso dices y verzas y tal y la gente pues claro pues hostia me quiero poner como esa gente claro y se piensan que es y es que en base lo que tú dices lo que pronto lo que pronto se consigue pronto se va pronto se va claro bueno cada uno tiene su motivación intrínseca tampoco es algo criticable es totalmente lícito hablo bueno es una crítica a lo que era ahora pero que hay mucha gente que es evidentemente como nosotros también pero ahora lo bueno es que hay muchísima más gente eso está bien porque antes cuando éramos cuatro cuatro personas éramos cuatro cuatro sí sí cuatro ahora lo bueno es hay mucha gente sí pero hay más frustración yo lo veo yo lo veo que la gente coge y se rinde se va porque la gente ve lo que ven las redes sociales claro entonces olvídate de claro hay mucha gente te vienen jóvenes y te quieres definir con 55 kilos con 60 pero a ver vamos a ver yo le diría y teniendo 16 kilos o sea tienes 15 años gana ponte a comer como un animal estate cuatro años cogiendo volumen termavulking y vas a ahorrar mucho tiempo claro pero lo importante aquí es que cada uno cuando empieza el gimnasio al final sepa si necesita o no necesita asesoramiento y que sepa juzgar que conocimientos tienes tú sobre el tema si quieres claro ahora te ves cuatro vídeos te piensas que ya sabes lo que hay que hacer y te metes por eso te iba a sobre información es mala y si quieren velocidad lo mejor lo que ha dicho Jesús que es quiero velocidad vale vete con un nutricionista y vete con un tío que te enseña a hacer peso si paga y págalo y fíate esa es la mejor velocidad la mejor velocidad que puedes y fíate y fíate porque claro luego que te verás casos de que gente te prejuca o sea que no podemos engañar a la gente que esto es difícil de crear objetivos de verdad es sacrificado es sacrificado pero bueno te tiene que gustar mucho y crear esa tendencia pero a su vez es maravilloso por los beneficios que te da la vida yo puedo agradecer en mi vida de que de haber empezado en el gimnasio a mi en muchas situaciones de mi vida me ha venido muy bien de las pocas cosas que hemos acertado de las pocas cosas que hemos hecho bien además te conozco porque hoy cumplís años pero no aparentes los años que tienes no ya ya si ya lo he dicho yo tampoco aparento 24 parece que tienes 20 yo hubiera agradecido en mi época por ejemplo yo hubiera agradecido tener más herramientas que la cantidad de herramientas que hay ahora en las redes sociales yo no sé no pero es lo que te digo es que no había nada es un arma de doble filo ya pero yo veía un vídeo de arnold haciendo remo y decía va arnold lo hace así yo también así me pondré como él venga che pares en el remo junta ahí conocí lo que era la lupal ahora tienes que despistar para hacerte la lentadilla mira ahí pero trippy tú y yo que somos de la misma quinta tú y yo vimos la explosión de de Power Explosive de las redes yo gracias a Power Explosive yo ese hombre lo tenía como un referente y ahora también tengo unos tutoriales de banca que son de movimientos básicos de movimientos básicos que valen oro que eso hay gente que paga por enseñar que cobra por enseñar también había Instagram cuando empezó Power y luego empezó y luego claro nosotros hemos cogido al clave o bueno al que empieza y se supone que tenía unos buenos conocimientos fue el primero que popularizó el Powerlifting el culturismo enfocaba el culturismo desde Power Building un poco y siempre que hagas de Power Explosive aparece retracción escápula sí bueno pero sí pero eran conocimientos básicos ¿sabes? nadie sabía nadie te había hecho yo me he comprado los libros como un encenero y empezó a mejorar cuando digo que es una doble filo y muchas veces porque la gente que empieza lo que hace todo perfecto ya bueno y eso sí no hay que equivocarse ¿cuántas veces nos hemos equivocado? toda la vida y no solo en el gimnasio no pasa nada bueno si puedes evitar equivocarte y hacerlo bien y que la equivocación vaya dentro de una línea que sí que sí estoy de acuerdo pero el problema es a veces es lo que te digo pasan cosas porque la base pasa lo que es la base aplausalo lo que es la base lo que es la base es la determinación de venir entrenar fuerte y coger bien a partir de ahí las cosas técnicas están de puta madre sí 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 pero no a veces ponerle excusas ah como no lo voy a hacer perfecto ya no lo hago no y se concentra más en cómo puede ir la escápula en realmente aplicar la fuerza que tienes que tener sí a veces eso pasa muchas veces yo lo veo leí un post de Batman de Science ayer que hablaba de esto que decía que bueno que cuando hay que forzar y se desvirtúa un poco la técnica pues hay que forzar y no pasa nada que estén con los papers todo el día ahí encima parece mentira que lo diga esa persona pero bueno no creo a no ser que le vayan a la atención porque él es el que siempre ha sido bueno pues porque al final esto es sota caballurre levanta más cuanto más puedas mejor y que cierto riesgo cierto riesgo sabiéndolo llevar no pues no claro se ven barbaridades una cosa es que no dentro te vas un poco así haciendo un bícez y otra no sobre todo con las cargas o sea si ves una carga que es animal pues claro hay que preocuparte de la técnica si quieres hacer una tirada pero si quieres entrenar puedes ir con cargas pequeñas que no son lesivas o tener la determinación y eso lo vas aprendiendo poco a poco o lo mejor es gente te diría gente que ya sabe pues como lo hemos comentado si pues que toques y coger desde el principio ya una buena una buena técnica buena movilidad porque tú entiendes por qué haces un ejercicio por qué estás moviendo el brazo de esa manera ahora das tiempo pero también también te digo que tú tienes que tener la determinación porque al final nadie por ti la motivación intrínseca tienes que tener o sea tienes que tener la mentalidad de decir voy a entrenar duro y luego de calta consejera eso es pues eso ya muy bien yo creo que es el consejero vale lo opino igual hablamos de la pregunta 4 por ejemplo venga que es que como la 4 vamos a ver como os veis vosotros en el futuro en el gimnasio o sea que os seguís viendo entrenando dentro de 20 años haciendo lo mismo habréis cambiado al crossfit a ver me estaba mirando las clases de zumba pero no me veo porque no sé bailar entonces yo de cara al futuro a ver siempre lo he dicho y siempre lo he pensado yo me veo muriéndome aquí pero así de claro te sacaremos para que no huela lo tengo clarísimo a ver la vida da mil vueltas y puede pasarte mil cosas vale pero yo ojalá pueda morirme aquí quiero decir que ya cuando no pueda venir al gimnasio sea porque ya está en cama aunque sea para venir no lo sé yo veo me veo con mancuernas de 5 kilitos haciendo así pero no lo sé pero yo guayongo si tuviese a desgracia de tener un accidente en plan de pues la parte de arriba tampoco si si se tenía que decir yo he ido al Zeus con la pierna escayolada recién operado de ligamento cruzado haciendo banca con la pierna en un taburete que me pusieron yo no voy a poder hacerlo está claro os voy a hacer una cuestión yo espero que no está claro que los que estamos os voy a hacer una reflexión está claro que los que estamos aquí lo tenemos muy claro el bíceps y escuchad un momento perdón perdón está claro que los que estamos aquí lo tenemos muy claro y mucha gente pues bueno que nos queremos jubilar aquí en el gimnasio y estar siempre entrenando porque nos gusta porque es nuestra pasión y porque lo tenemos ya como una disciplina como ir a trabajar vale pero os habéis planteado alguna vez el día que no podéis entrenar al 100% como estáis haciendo ahora quiero decir va a llegar un momento para frustraciones claro va a llegar un momento que hay que ser conscientes de que no podéis estar mejorando o no podéis ir claro yo todavía sigo pensando tengo que mejorar frente al mes pasado hasta los 50 y pico años te queda bien pero bueno pero bueno pero bueno pero aquí hay años buenos que sí que sí que está claro que está claro pero va a llegar un momento que tu propio rendimiento en el gimnasio va a caer eso es obvio por la edad aunque el 7% de caer se juega con ese rendimiento pero ya bien pero mentalmente eso pasa mucho ¿estáis preparados? la gente que utiliza ciclos utiliza drogas para estar en el candelero que yo he visto gente porque lógicamente teniendo un gimnasio pues te topas con toda la gente y de estar una semana haciendo press banca con 140 kilos haciendo dos o tres repeticiones a la semana siguiente que te tocaban descarga esos ciclos coger me parece que yo llevaba ciento y poco ciento diez ciento veinte kilos que estaba entrenando déjame hacer una y quedársele en el pecho claro acaba y automáticamente hasta el mes siguiente no volvió al gimnasio hasta que no pudo volver a tomar las sustancias que hacían que estuviera rindiendo no pisó el gimnasio entonces claro ahí hay muchas frustraciones que el tema de abandonos es muy es muy fácil porque claro cuando ves que llevas es una solamente la que hemos comentado es la misma pues a lo fácil a lo rápido pues me chufo tal pues ya ves en las redes sociales y claro gente con 18 años y eso eso es pan pa hoy y pan pa mañana aparte que destrozas toda tu salud porque yo también ahora como hemos comentado un poco haciendo un poco pues un poco hacer un repaso de todo lo que hemos comentado al final los objetivos van cambiando pero pero me vale al final siempre o sea porque ahora quiero más salud también te vale así también me vale es que claro y al final y al final claro pero lo que pasa que al que venga lo quiero rápido lo quiero ya pues acudo a la farmacia y sin pensar en y sin pensar en las consecuencias porque al final también la gente tiene que formar por sí misma informarse y ver lo que lo que hay sí porque al final el mundo es ilegal y tu médico es tu camello y la receta es cuanto más mejor y tampoco cuanto más tampoco aspiramos aquí a ser Mister Olimpia no somos nivel nivel usuario amateur que nos repretamos y nos gusta pasárnoslo bien disfrutar este mundo y tenemos unos objetivos que intentaremos dejar un legado de la fuerza aquí en este pueblo entre todos y veremos a donde llegamos y yo creo volviendo quería meter esa palabra como fuera como mínimo donde nos mereceríamos estar porque hay mucha gente muy fuerte aquí que practica la fuerza y podemos darle un sitio en el panorama nos pondríamos un apunto ahí para dejar el legado a mí es mi ilusión lo importante al final es el entorno social en el que nos movemos de hecho aquí nos vemos que muchas veces vienes al gimnasio porque sabes que ves a tus colegas en el gimnasio y solo ves en el gimnasio y es un refuerzo es un tema social que da a converger toda la gente con igual el gusto se va a converger un poco aquí por algo será y ahí están viniendo y volviendo un poquito al hilo de esto de lo que has dicho tú de cómo nos vemos cuando seamos ancianos pues bueno haremos lo que nos deje la vejez hacer si antes hacías con 200 y ahora tienes que hacer con 100 ahora son 100 y está claro pero que el momento de que te vaya de cayendo el rendimiento ostras yo a veces lo pienso y digo no sé cómo lo voy a afrontar mentalmente pero tú cómo lo ves perder kilos en la barra eso en tu cabeza que ves que perderás kilos en la barra una terrestre a partir de la 52 este es el que le va a pegar la hostia fuerte cuando empieza la cosa no me volviese bien bueno yo seguir entrenando y no voy a pensar más allá es cierto que no lo digo que hay que hacer pero es cierto que un poco al hilo del asunto de todo el tema de las drogas y toda esta historia es cierto que se están moviendo mucho las terapias de reemplazo de testosterona que estamos hablando porque cuando llegas a cierta edad bueno pues tus niveles de testosterona bajan tu rendimiento baja y lógicamente si tienes acceso a un médico que te controle que te haga los análisis que te dé las dosis que tiene que tener tu cuerpo para mantenerte activo bien con algo de chispa siempre que estés súper la chispa ¿a qué te refieres concretamente? ya lo veremos cuando lleguemos no, pero es que estábamos hablando de de gimnasio no, no, no esto es una charla distendida porque terrestres ya son tenisismos sí, sí sí, tienes que saber lo que es al final es poner testosterona y si tus niveles de testosterona para llevarlos a lo normal para llevarlos otra vez al nivel fisiológico normal pero no estamos hablando de eso aunque si te pones la de 18 años igual te trastorna sabes perfectamente que a mí me gusta leer mucho sobre esas cosas y es cierto de que por ejemplo la terapia de reemplazo de testosterona en personas cuando ya sobrepasan los 45 años cada testosterona empieza a decaer sí que es cierto y en otros países como Estados Unidos es lo más normal está en auge de hecho, ¿tú por qué crees que ves actores de Hollywood que tienen 50 años y están con una viveza o de 60 años que están con una viveza enorme? esto da para otro podcast también te lo digo no, pero esto es verdad esto es cierto la mayoría hay gente que lo hace y tú estás cuando se retiran se meten en internet o famosos no, la mayoría de los famosos que ves y actores que ya superan los 40 años y los ves con una lucidez y buen cuerpo y que ven que es gente que está activa todo el día esa gente está bajo alguna terapia de reemplazo de testosterona lleva magia bueno, lo que está claro es que tiene que estar o sea, si está controlado y por el médico y por ahí no hay ningún problema esa gente tiene suficiente dinero como para estar con médicos y estar todo controlado por supuesto que aquí también se le da a las mujeres cuando cumplen años pierden la regla y demás les dan estrógenos para evitar ese deterioro a lo mejor si es muy fuerte pero bueno es a través de lógicamente de un servicio médico esto haremos un poco de estos detalles y a ver si queréis me preparo muchas cosas no, tú no te prepares porque lo hablas de Ludwig te pierdes son tres horas de tiempo era por ponerlo un poco era por ponerlo un contexto hay una vida mejor pero cuesta más cuando era pequeño cuando era pequeño vino oscura vino oscura dentro de una habitación el elogio ese de los capuchinos eso sí eso da eso da para otro bueno vamos a seguir un poco venga así va siguiente pregunta que tenemos por ahí ya está ¿no? no, la 5 la 5 la 5 no la hemos hecho como ves el programa del fitness culturismo poderlifting actualmente si consumís información bueno lo hemos comentado por eso no le he dado yo mucha importancia porque creo que lo hemos comentado pero lo hemos comentado últimamente el panorama es que yo como acabo de llegar consumís consumís redes sociales consumís contenido estáis al día ¿cómo ves el panorama del fitness? yo ahora mismo es cierto que no consumo prácticamente nada y antes mucho yo consumo mogollón pero empecé de la nada luego una temporada que consumí mucho 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 ojo que esto luego lo cortará a sexta y puedes sacarse de contexto completamente vale sí exacto bueno por ejemplo jamal me parece que ha hecho 500 pesos muertos en sumo no nati bueno pero quiero decir a eso me refería como ves el panorama hace unos meses hay una guerra terrible una guerra terrible con los 501 entre los natis y los no natis pero esa guerra va a estar siempre bueno cada uno cada uno que haga lo que quiera di lo que quiere decir nati porque la gente igual no lo sabe persona que entra de manera natural sin tomar sustancias ropantes y el no nati es el que utiliza sustancias ropantes y en el mundillo este de redes sociales y demás pues hay figuras que resaltan ahora como por ejemplo que te hablaría de joan bravens por ejemplo que sabes que empezó en el power y era una bestia y que se pasó al culturismo y nunca ha dicho nada pero bueno y sigue siendo una bestia y sigue siendo una bestia y es un referente y gracias a él se le está dando al culturismo lo que se merece en este país una visión o sea es que a mi sinceramente a mi siempre nunca he criticado ni a uno ni a otro cada uno sigue su camino y sabe el objetivo que tiene en su vida porque esa gente sabe lo que es el espollo pero es importante no engañar también pero es que no engañan una cosa es siempre hay que distinguir entre el engaño y la omisión la omisión de información la omisión de información pero son cosas que son escucha eso es lo que te digo tú lo sabes porque es un tío que ha estado mucho mirando redes y documentado y tiene 30 y pico años y te coge un niño como tú dices un chaval ahora de 14 o 15 años y lo ve y dice ostras y luego llegan los lloros a eso me refiero eso sí es verdad hay que ser honesto pero igual que tienen tanta información probablemente lleguen a esa información también más rápido que antes pero en el momento estarán ya al principio dirán bueno tú te verás todo lo que sigas y al final por eso hay que tener cuidado un poco a lo que se sigue y teniendo claro lo que se sigue porque tú puedes seguir cosas que te pueden ser contraproducentes seguramente sí al final hay que restringir yo yo pues tengo bueno intento ser selectivo con lo que sigo y es una cosa un consejo algo que se asemeje a tu forma de pensar porque hay tantos tantos influencers que como churros y sobre todo lo que puede pasar es que uno de estos chavales que son que todavía no tienen el filtro puesto y que van mirando todo y ven por ejemplo a Joan claro pueden tener la mala suerte de cruzarse con alguien con un preparador como digamos terroristas sí claro 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 y se junta el entrenador y tú ganas de ser como él claro no te puedes juntar por ejemplo con un profesional como puede ser por ejemplo Carlos Mejías no se va a cruzar con él porque Carlos Mejías las redes sociales que tiene son muy técnicas habla del tema es un tío que 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 que quiere mover al tío y levantando y morteradas y por terminar el tema yo a placer es cierto que a puesto el culturismo no tenía que estar nunca he visto yo una competición con tanto fanboy no no fanboy cuando fue su primera competición y la ganó igual no me he expresado bien aquello parecía un estadio de fútbol pero es que es como tendría que ser el culturismo es como es abarrotado si no vende no vende en Estados Unidos en Estados Unidos es así y él lo ha conseguido y yo empecé porque lo veía así yo veía ahí un estadio viendo los culturistas no o sea yo veía las revistas veía los misterios limpia apretados de gente y decía esto está guapísimo yo un poco por cerrar esta pregunta de las redes sociales y por dar un poco de información de valor ¿qué eres pico de oro? ¿queréis recomendar algún bueno algún influencer de redes sociales hacia la gente que nos esté escuchando? con referencia sí bueno al mundo de la salud del deporte ¿tienes algún referente? yo sí yo sí tengo un hecho tenemos el mismo bueno tenemos unos cuantos pero es lo que te digo que esa es una cosa que nos gusta a nosotros claro sí pero bueno alguien que podemos recomendar pero si alguien quiere verlo yo creo que es interesante en nuestro caso el fin del revolucionario pero claro ese es más enfocado a la salud a la salud pero bueno es un influencer un poco en el sector que te podemos fiar que te podemos fiar y creemos que es recomendable ese es recomendable claro y luego ya hay otros que te lo miras por motivación pura exacto eso también es verdad entonces ya sabes que esa gente yo también me los miro entonces hay que saber un poco de entre líneas de todo lo que estás viendo y hacer tu poste de síntesis y al final quedarte con lo que te interesa de cada uno porque al final si no ves esos puede que tampoco llegarás a valorar tanto al otro al final tienes que conocer un poco del mal por eso te digo que yo he pasado por un montón de gente que lo digo pues me lo quito ya porque esto ya me da la pampurria y es una locura y al final te quedas a nivel de salud y a nivel una cosa centrada y bien pues sí luego hay otros como por ejemplo Roberto del Amo que son de motivación pura y es una cosa que es una historia diferente amantes del hierro amantes del hierro entonces claro antes de entrenar te ves unos vídeos de ese hombre y vienes aquí con todo lo que hay claro pensás perfectamente que eso no es salud pero motivacionalmente es la boya o sea llegas como una bestia aquí que no ha visto muchas cosas y bueno hay muchos más veo así como rendimiento y cosas técnicas que es lo que me gusta sigo mucho al equipo de RV Strain y empiezas a Rubén y a Víctor y empiezas a tirar del hilo y te salen más corrientes y buscas y te lias y luego a Eneco y a Power Explosive pero Power Explosive últimamente pero los vídeos pero para empezar a lo mejor los vídeos del principio me encantan un chaval que pueda empezar para consumir un contenido fácil sencillo fácil y sencillo ¿cuál es tu Instagram? no, menos Gabriel Gabriel Oleskull aquí sencillo tenemos aquí por favor denle like suscribiros mi Instagram es Gabriel Oleskull pero es de humor es de los levantamientos que yo hago de mi preparación que me hace mi coach y cuatro chorras se puede valer bueno a ver pero yo no pretendo ser Instagram no es por cortaros pero todos tenemos ganas de entrenar y tampoco se nos puede dilatar esto porque la idea te falta ha venido con locuras tenemos nos ha quitado media hora te ha faltado nombrar a un influencer como es Dani Serena ah es verdad bueno que Facebook también consumo un poco si si ahí la verdad es que cuando ya vas a tecnificar un poco muy bien pero bueno última pregunta que teníamos ya está pero habrá que despedirse habrá que decir que gracias por haber venido a escucharnos que se haya quedado después de esta chapa no sé cuánto tiempo debemos llevar aquí se verá ahí en la grabadora una hora bueno el que tenga que ir a zarabocas mañana me puede poner en Spotify que lo colgaremos en Spotify en YouTube bueno igual claro si os llega hasta aquí los estáis escuchando en Spotify y comentar que estén muy atentos porque esto es el primer capítulo de nuestra mesa redonda sí vale y esperemos que no sea el último claro exacto espero que me invites más veces y tranquilo no a ti no te pongo ser iremos haciendo mesas redondas dadle a like suscribíos y entonces sabremos que tenemos que venir otra vez y a la campanita y a la campanita ahora no te va a nadie por favor dejadnos en este chapa no es lo vuestro dejadnos en paz bueno pues lo dicho un saludo y nos vemos en siguientes episodios venga hasta luego a todos chao muchas gracias